La delegada del Gobierno, Sabrina Amo, ha destacado hoy el compromiso del Ejecutivo Central con la ciudad para que pueda mantener la cohesión territorial con Andalucía. Fue el martes cuando salió publicado el nuevo contrato de obligación de servicio público de las líneas aéreas con tres ciudades andaluzas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el anuncio de la licitación del Servicio de Transporte Aéreo sometido a obligación de servicio público en las rutas de Melilla-Almería, Melilla-Granada y Melilla-Sevilla para el próximo año 2022. Esta nueva licitación, con un valor estimado de 2.100.000 euros, plantea que la antigüedad media de la flota de la compañía que opere en la ruta objeto del contrato será como máximo de 10 años. Y todo ello con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, añadir que el plazo de ejecución, que es de un año, se inicia a partir del 1 de enero de 2022. Món supraya que el Gobierno de Pedro Sánchez ya amplió las bonificaciones para los ciudadanos con el objetivo de facilitar su traslado a la península. Ya en junio de 2018 incrementamos al 75% la bonificación de los billetes de barco y avión a los residentes en Melilla. Y en octubre de ese mismo año aprobamos la declaración como obligación de servicio público de las rutas aéreas entre nuestra ciudad y Almería, Granada y Sevilla. Con el fin de garantizar estos tres enlaces fundamentales. Y es que cabe decir nuevamente que el Gobierno del presidente Sánchez puso fin a la desaparición de casi dos años de unos vuelos que, como decía, son fundamentales para nosotros por los lazos históricos, culturales, económicos y educativos que hemos mantenido siempre con las provincias de Almería y Granada. Pero también se ha incorporado la ruta de Sevilla en esta OSP.